A propósito de estas emergencias que no solo ocurren en Medellín en los últimos días, la Gobernación de Antioquia distribuyó 1.500 kits de ayuda humanitaria a familias que han sido afectadas por las intensas lluvias. Durante el mes de octubre, el Dagrana ha tenido 34 emergencias relacionadas con lluvias, de las cuales las más frecuentes han sido ventavales, inundaciones y movimientos en masa en diferentes zonas del departamento, que han dejado 1.500 familias afectadas. Solo este fin de semana se reportaron afectaciones en 16 municipios, principalmente en Betaña, Betulia, San Carlos, Solaya y Cocorná. Hemos entregado más de 1.500 ayudas humanitarias, ya tenemos un nuevo contrato de ayudas humanitarias. Este contrato nos permite también privilegiar de manera anticipada cualquier necesidad que se tenga en el departamento. Igualmente tenemos un contrato de maquinaria amarilla, nosotros tercerizamos esta operación, hemos impactado los puntos críticos también. El departamento está llevando a cabo un estudio de movimientos en masa en colaboración con la Universidad Nacional para reducir los peligros. Actualmente 85 municipios se encuentran en riesgo naranja debido a esta afectación y 64 debido a inundación. La idea es que nosotros hagamos una extensión territorial, hagamos un estudio de movimiento en masa en todo el departamento y así obviamente una vez tengamos ese estudio asociar cuáles son los puntos críticos y no esperar la emergencia para intervenir, sino que ya con ese estudio poder nosotros en temporada de menos lluvias hacer todas las intervenciones para que precisamente no tengamos ninguna dificultad. En lo corrido del año durante las temporadas de más lluvias se han reportado 500 emergencias que han dejado, 27.000 familias dignificadas y 12 municipios ya declararon calamidad pública. ¡Gracias!